El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que sigue pasando en Michoacán, como en el caso de Zamora, que los criminales siguen haciendo de las suyas. Mataron a un hombre y lo hicieron delante de una menor de cuatro años. Este hombre asesinado tenía 23 años. La menor, cuya identidad no fue revelada, resultó herida. Sucedió el día de hoy jueves, el primer homicidio del mes de julio en la ciudad de Zamora, donde un hombre joven fue ultimado de un balazo en la cabeza presenciado por una menor de cuatro años, para que vean que son estos desgraciados criminales y que también hubieran hecho lo peor a la menor, ¿verdad? Porque eso es lo que son, lacras. Y si la gente no despierta, se los va a llevar la tiznada. Y se los dije, se los voy a volver a repetir a la gente de Zamora que no quiere luchar, que prefiere ser despojado, que prefiere ser desplazado, que a los Estados Unidos, a ver si se los aceptan, porque no nos van a aceptar ahorita. Trascedió en la cobertura noticiosa que los elementos de la policía Michoacán realizaban patrullajes de vigilancia sobre la calle La Bastida, en la colonia Juan Gutiérrez Flores, cuando recibieron un reporte de una persona que había sido baleada dentro de un domicilio en la calle Francisco I. Madero, en la colonia en mención. Los uniformados se trasladaron al lugar y a su arribo se percataron que el individuo ya carecía de signos vitales, por lo que delimitaron la zona. Asimismo, familiares de esta persona manifestaron que este respondía a este nombre que les dejo aquí, de 23 años. Los oficiales fueron informados que al momento del ataque, el muchacho se encontraba en compañía de una niña de cuatro años, misma que por fortuna se encontraba ilesa, ignorándose hasta el momento el probable móvil del homicidio. Fíjense nomás, compas, allá en Zamora. Dijo chiquito. Ya va a decir una grosería. Me voy a calmar. Voy a tomar un respiro en estos momentos de unos segundos y decirles que se los va a llevar la chingada si ustedes siguen permitiendo estas cosas. No son criminales a los que han asesinado en su mayoría. Algunos, o la mayoría de las personas han sido extorsionadas y ya me informaron por ahí personas que están cerca de esta situación. La otra es que pudieran ser también rivales, ya sean Templarios, Viagras o Cartel Jalisco. Ya son tres. Confirmado, Templarios, por lo de la zarzamora que tenían desde hace mucho. Viagras, porque también tienen intenciones de despojar ese territorio y Cartel Jalisco que entra desde el estado de Guanajuato o desde Jalisco, por el lado de Zaguayo o por el lado de los Reyes. Entonces, entiendan esto. Tienen tres grupos criminales. Van a dejar que sigan creciendo, que al rato llegue con todo. Gente más pesado del Mencho. Uy, no saben lo que dicen y al rato van a estar como en Aguililla. Así que váyanse preparando o qué. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? No le estoy diciendo que se levanten en armas. Usen los recursos, usen la ley, usen los códigos penales, los códigos civiles. ¿No lo saben leer? Pues alguien que se los enseñe. A ver quién puede enseñarle a esta gente lo que tiene que hacer. Porque ahí necesitan de un líder. No manchen, cabrones. De verdad.